Las bullas del día, todo lo que acontece en el mundo, los osobrosos, locutor cristiano, antivacunas, muero del COVID, el antivacuna muere del COVID, Marcus Lamb, fundador y director general de la cadena de televisión cristiana, conservadora, Dice Star Television Network. ¡Wow! 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 ¡No, no! ¡Bravo, niño! Este es Inglés Tapulcro. Uno de los principales antivacunas falleció a la edad de 64 años, semanas después de dar positivo en la prueba del COVID-19. El hijo del Lamb, Jonathan, había descrito anteriormente la infección de su padre como un ataque espiritual al enemigo. para derribarle una emisión de la red la semana pasada, informó. Esa cadena, la Daystar Television Network, se convirtió en una plataforma de desinformación y teorías conspirativas durante la pandemia de la COVID-19. Acogió a teóricos de la conspiración como el grupo de desinformación America's Frontline Doctors, que afirmaba en un video viral que el COVID-19 podía curarse no con mandatos de cubrebocas y cierres, sino con el medicamento contra el paludismo, la hidroxicloroquina. La cadena también ha recurrido a Robert F. Kennedy Jr., sobrino del expresidente estadounidense John Kennedy, que es un destacado antivacunas. En los últimos meses, varios locutores cristianos prominentes en contra de la vacunación han muerto a causa del COVID-19. Estos son los presentadores de radio Dick Farrell, Phil Valentine y Mark Berner, que no estaban vacunados y murieron después de contraer el virus. Nosotros lamentamos este fallecimiento. Esto es, atención, para aquellos que no quieren vacunarse ahora que salió otra rama de lo que es el COVID-19. Este señor hizo propaganda para que no se vacunen y murió del COVID. Es decir, que usted lo que tiene es que vacunarse. Con vacunarse, usted no va a evitar que le dé el COVID, pero sí va a evitar que entrara en una gravedad. Exactamente. Y que muera. Eso es lo que usted está evitando. Estamos tratando de evitar con la vacunación. Entonces, usted, ignorante, porque hay personas ignorantes. Tratábamos de evitar, Néstor, con la vacunación, te decía, que el COVID-19, convertirla en una enfermedad que no sea mortal, eso es lo que estamos buscando, porque el COVID-19 es mortal. Entonces, este caballero, yo quiero saber la opinión Villalona de los seguidores de él. Porque la gente está equivocada con los seguidores cristianos. Usted tiene que seguir a Dios en cuerpo y alma. Hable con Dios, que Dios quiere a todos sus hijos iguales. Antes de usted acostarse en el día, cuando usted te mata, cuando usted esté feliz, dele gracias a Dios. Porque hay mucha gente que aquí, cuando están en mala, que comienzan a aclamar. Usted tiene que aclamar a Dios todos los días, hasta cuando usted va a comer. Gracias, Padre, por este alimento. Mira ahí ese titular, ¿verdad?, de la prensa internacional. Él decía, el pastor, que orar es mejor que vacunarse. Oye, ya, pero ¿qué pasa? Bueno, ahí falleció. No, 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 él tiene una razón. El orar no tiene ninguna comparación con nada en este mundo. Pero sí, hay que respetar lo que es las leyes terrenales. Exactamente. Porque Dios hizo el mundo con todas sus leyes. ¿Me entiende? Sí. Entonces, usted no puede, yo te apuesto a ti, porque yo cojo como cuelga con estos temas. Que ese señor le oraba a Dios para que llegara una vacuna, porque antes de llegar la vacuna, de existir, yo conozco personas que le oraban de rodillas a Dios para que llegara la vacuna, y hoy no se quieren vacunar. Entonces, usted está tentando con su vida. Usted está tentando con su vida. Usted tiene que vacunarse. A usted no le gusta estar trancado. A usted no le gusta que la policía lo pare. A usted no le gusta que el aire del pueblo lo grabe. A usted no le gusta amanecer preso. A usted no le gusta restricciones. Usted tiene que vacunarse. Porque si nos vacunamos todos, ¿qué pasa? No hay restricciones porque estamos todos inmunes. ¿Entiende? Si usted es lo que protesta porque lo graben cuando lo agarran preso, vacúnese. Si usted es de lo que no le gusta que lo traigan a las 3 de la tarde, a las 12, vacúnese. Si usted es de lo que le gusta andar en los teteos y le gusta andar en la discoteca, usted es lo que tiene que vacunarse. Y ya porque si todos estamos vacunados, todo sigue normal. Exacto. ¿Entiende? Entonces debemos de dejar esa ignorancia que nosotros tenemos como dominicanos. Porque además en este país que hay la mayoría de ignorantes que no se quieren vacunar. Ah, no, que se está muriendo. Está bien. Vamos a hacer una apuesta. ¿Cuáles son más? ¿Los que se han complicado con la vacuna y otra enfermedad o los que se han muerto del COVID? Y si la cifra suya gana, yo no me vacune. Porque siempre lo he dicho, si usted tiene otra enfermedad, usted debe ir a un médico y pedir una constancia y platificarla y ponerla chiquita como usted pone lo de la vacuna para que vea, cuando usted entre en un sitio, vea, yo no me he vacunado porque yo sufro de esto. Exactamente. Y lo muestre. Mire, eso me puede complicar y causarme la muerte. ¿Entienden? Usted tiene que ser inteligente. Usted impertencia, usted es fulano, usted tiene un cáncer, usted no se puede vacunar, vayan del médico y una vez, venga médico, uh, hágame ese papel, vea salud pública. Yo no puedo vacunarme porque eso me complica y me puedo morir. Mírenlo ahí, ya está bien, wey. Increíble. Ojo, y no es quitándole el peso ni quitándole por su creencia o la opinión a ese ya fallecido locutor porque sabemos que tiene su creencia como decía el artículo de que orar, ok, pero como persona cristiana, ¿verdad? Que sigue a Dios, no debe de propagar la persona no hacerlo. Exacto. Y la gente juzga por eso. Entonces eso mismo pasó la vez que hablamos de la youtuber que decía lo mismo y mira lo que le pasó y mucha gente no, por esto y lo otro. No es que le estamos quitando sus puntos de vista porque nada es obligatorio, ¿verdad? La gente tiene derecho a su vida, pero ¿qué pasa? Que por uno muchas veces pagamos todo, ¿cierto? Entonces, es lamentable, como dice Néstor, la cantidad de personas que buscaban una salida, que perdieron familiares, que nadie sabía qué iba a pasar de nosotros si ya del mundo se iba a acabar porque fue algo nuevo y de repente y que está la solución en nuestras manos, que nos la han proveído a nosotros gratis, gratuita por ahora, ¿verdad? Para que no lleguemos a esa gravedad, para que el hospital no se infecten porque recuerden que todos esos doctores, enfermeras, personas que limpian sus hospitales, tienen familia que están arriesgando sus vidas para que personas estén inconscientes y no quieran tomar ese paso en sus vidas que es ayudar y que volvamos a la normalidad teniendo la fuente que es la vacuna. Entonces, con ese tipo de ignorancias u opiniones que están surgiendo y que se propagan es que seguimos retrocediendo y lo que queremos fomentar y nosotros mismos aquí en el programa propagar es que se vacunen. Ya no es por gusto, es obligación porque si no iniciamos desde ahora, ¿hasta dónde vamos a parar? Y pensar no solamente en usted, sino en su familia, en la familia de otra persona que se está arriesgando por el bienestar suyo o de algún pariente cercano y que usted por la inmadurez, por el orgullo, no quiere tomar la decisión de vacunarse. Así mismo, así mismo. Hay que dejar la ignorancia, ya hemos visto varias personas fallecer de estas personas que hacen campaña en contra de la vacuna, como fue la brasileña, luego una española. No, no diga eso, la brasileña nos comieron a nosotros. Sí, que nos comieron a nosotros. y las youtubers, ¿verdad? Y las youtubers que también nos comieron. Entonces nosotros aquí ya hemos hablado de esos temas, de gente que se van en contra de la vacuna y al final terminan muriéndose del COVID-19. Entonces, el calma, el calma de, qué sé yo, o lo que tenga que ver con eso, le cae arriba, y lo desaparece antes de tiempo. Entonces, si usted sabe que hay una manera de usted por lo menos aguantar la enfermedad cuando llegue de la vacuna, póngase eso y desde ahí, señores, pero tengo varias, varias personas que han llegado a mis amigos que están haciendo campaña y haciendo marcha y ahí creando piquete por la vaina de la vacuna para ir en contra de la vacuna aquí en República Dominicana. Y contra la tarjeta de vacunación, lo hemos hablado también. Sí, por no, porque le piden la vaina yendo al banco. Entonces, prefieren ir así un piquete con un solo, en vez de irse a vacunar, que le den su tarjeta y ya sigue su vida normal. ¿Y hay gente que prefiere pagar? ¿Qué hay gente que prefiere pagar? El motoconcho que vaya y te haga lo que tiene que hacer. Que prefieren pagar 500, 1.000 y 1.500 Yo tengo mi tarjeta ahí, eso está disponible, cualquier vaina, envío, que le llegue al supermercado, yo te doy un peso para adelante, estamos cobrando. Mira, 2.500 por un mandado ahí. Hablando de esto, que hay que presentar a los que no se han vacunado aquí, ¿eh? Sí, aquí, yo estoy cayendo atrás, pero fui y le tiré dos fotos a uno y se estaban vacunados ya. Ah, bueno, muy bien, se están vacunando, pero estoy acá de uno cuánto para subirlo aquí. Gracias.